Casi medio centenar de empresas y colegios profesionales se han dado cita en el segundo foro de empleo y empleabilidad de Alcantarilla, encuentro en el que también ha participado la UCAM a través del Instituto Tecnológico de Murcia. En este stand dieron a conocer al público la oferta transversal de formación y empleo. Oportunidades de mejora de la empleabilidad a través de nuestros cursos de emprendimiento. En breve ponemos en marcha dos cursos en colaboración con la Fundación INCIDE, dirigidos a estudiantes universitarios y desempleados a través de fondos sociales europeos y que estarán orientados al emprendimiento en el ámbito del cambio climático y el emprendimiento deportivo. Junto al ITM también acudió al evento el Servicio de Orientación e Información Laboral. Que gestionan toda la oferta de prácticas curriculares y extracurriculares de la universidad así como el Servicio de Orientación Laboral. En este sentido se acercó a las más de 2.000 personas que visitaron el stand de la UCAM las opciones que ofrece también el portal de empleo para alumnos de la universidad. Son ofertas de empleo muy variadas, todas de empleo de calidad y que se gestionan a través del portal de empleo de la universidad y en este caso también dirigidas y gestionadas por el ITM. En total más de 130 ofertas. A los interesados se les explicó cómo registrarse en el portal además de darles a conocer la oferta de grado y posgrado que ofrece la Universidad Católica San Antonio de Murcia.